Tunaripu 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 Tani ya yesu Tani ya yesu Tani ya yesu Tani ya yesu Monaraha Amanitele Iko kwa yessu Furaha tele Tani ya ¡Gracias! 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 ¡ çe ¡Anmus earnest! ¡Gracias! ¡Hallelujah, ¡Hallelujah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hallelujah! Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío.